Con 16 años, seis militares me violaron. Me cortaron el vientre. Mi esposo dijo que no podía soportarlo y me abandonó. Me haría feliz poder vivir con mí misma, con mi hijo. Formarme, crear algo para ayudar a otras mujeres que han vivido lo mismo. Defender sus derechos. Entra en la web mujeresenmarcha.org Tu ayuda contribuirá a que hagan realidad sus sueños. Gracias por ver el video.